bienvenidos mi gente otra entrega más de mi canal de youtube local y tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se lo olvide a su comentario ha ido abajo en la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre nabila tapia el nene la amenaza y secretos roch y varios y varios temas más mientras comenzar con esto que es sobre secreto el cual vi ahí en una discoteca que dijo le dejó un par de pollitas a dj sammy luego de que dj sammy hicieron media tour hablando que no lo veo mal y le voy a responder yo a secreto por dj sammy dj sammy ustedes saben que le tomó más de más de 40 20 30 temas de su canal de youtube a secreto por derecho de autor secreto en una discoteca estaba cantando y le dijo a dj sammy el dios bocio dijo no se lleve mucho de dj sammy porque el progreso trae envidia si sabemos que el progreso trae envidia pero yo creo que él no te tiene envidia porque él está reclamando lo suyo él no está él no te está envidiando ni quiere lo tuyo él quiere lo de él él está reclamando lo de él su dinero el cual tú según dj sammy él quiere 200 mil dólares y secreto le ha dicho que le va a pagar 200 mil dólares pero como en cinco años a un plazo de que en un mes te pueda tres mil dólares en un mes cuatro mil dólares y nadie quiere dinero así así se le paga nada malo prestamita mensual aquí no estamos hablando de que son prestados el dinero eso es de él que él se lo ha ganado secreto usted es un hombre rico debe de pagar eso creo yo ese mi entender mi gente en otro tema también ahí vi que supuestamente vieron a tecachi y a yaylin el tema nunca acabar yo no sé por qué la gente todavía dicen ni que no porque ese muchacho no debería estar con tecachi pero quién es tecachi o quién es ella que no puede estar si ella le gusta tecachi que esté con él dice aquí líder yo trabajo en un hotel aquí en katana me reservo el nombre me reservo el nombre mío hay una habitación a nombre de georgina lulu guillermo alias yaylin y adivinen quién está ahí con ella daniel hernández mejor conocido mejor conocido como tecachi 69 69 ya ustedes saben a él se está majando y nos va jodando cajeta de verdad eh está bien ahí si si ella le gusta ese tigre que se lo dé porque a no él tuvo un hijo en la calle y tiene uno ahora catalella con con yaylin y tú me vas a decir amiga que no es en ese transcurso del tiempo que estuvo con yaylin de aquí para allá de gira de esto con lo otro nunca tuvo de que con 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 una mujer bueno eso eso está dudoso ahí ahí vi también mi gente al alfa que se la dio a peso pluma ya que mañana saldrá una colaboración de ellos dos juntos ellos dos el cual dice el pi este tipo tiene 50 millones de oyentes en spotify que dios lo bendiga no envidies trabaja eso fue directo para el secreto o dios a mí no envidies trabaja claro porque son esos muchachos lo que está en su trabajo tranquilo déjenlo trabajar mente es un tema que yo me quillo cuando tengo que hablar desde tibigún porque tibigún nunca hay que hablar de él en bien siempre con una controversia o de todos los otros ya está la greña que tibigún le debe un dinero la greña según la greña dice aquí tibigún le de un comentario dice como quiera te buscas tu cuarto sigue trabajando y no grite tanto que al final no eres tú quien lo canta o retírate de la música la greña le responde dice es que a ustedes no le gusta pagar ni siquiera dice la compañía dios mío 20 temas que hago en una semana y 19 son con la misma pi con la misma vaina dijo una mala palabra y con la misma vaina que no le gustan pagar ni eso con otro si a él no le gusta pagar firme un contrato firme en algo mira los pulsions son mío esto hay un 30 por ciento hay un 20 por ciento tú me lo pagas después pero no quieran que le pase como le pasó a djs a mí con secreto de que por tener esa gran amistad mire ahí como tan de un gran lío que eso se ve hasta ridículo de que un artista o tener que ser desacreditado porque no les paga su dinero al productor así no en verdad yo lo veo mal pero hay que pagar de su cuarto eso a esos productores porque ellos también joseo de verdad mente y vi también a químico ultra mega hay muchos temas dice químico aquí qué pasaría si todos los artistas del género se pusieran para lanzar 20 canciones totalmente limpias y diferente yo creo que no conectarán con el público sé que vicini está por un camino así similar y está pegado pero no está como no está de que hacia el 100 al 100 al 100 j1 tiene un similar parecido así de lo que dice químico que canta canciones limpias pero con su doble sentido así la pueden cantar porque yo igual ahora mismo el artista número uno yo llamo yo apoyo a roche pero ni roche lo ha podido tú lo ha podido apiar de la del algoritmo de youtube número uno a j1 el artista más pegado ahora mismo j1 hay que dársela esa carajita porque la tiene súper prendida y felicidades para él que no le va a ni un chin chin no puede en realidad no puede bajar porque si le va a cruzar de verdad mi gente ahí vi a énfasis el cual muerto viviente vamos a revivirlo ahora dijo él no necesito que nadie me la de yo soy la fuerza de voluntad yo soy un mundo de buenos de buenas decisiones yo soy quien soy arrogante egocéntrico seguro de mí mismo porque reconozco mis virtudes oye eso énfasis dando ese sentido en realidad muerto viviente énfasis que está últimamente últimamente no en los últimos años no ha conectado una canción si usted está pegado está apoyado por ella por allá por europa por aquí en el patio que no cebolla que también por europa según capaz de peso en realidad mi gente ahí vi por arribita vamos a hablar un poquito de esto que ramón tolentino como que va a renunciar ya la foca radio show por su seguridad porque fue un hombre donde lo había anunciado que pertenece a una asociación o una banda donde fue a buscar lo dije que supuestamente ramón tolentino había hablado con él por un trabajo y era mente y era mentira era un sicario ya ustedes saben gente que lo que quieren es mandarlo a hablar con dios a ramón tolentino y ustedes saben que corre mucho peligro ramón tolentino que este país porque él está denunciando lo que nadie se atreve a hacer que ya todo el mundo los políticos los que están hablando de noticias de 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 del gobierno de esto que que el vio abinader que danilo ramón tolentino semente palón del gran web para allá abajo de verdad hacer noticias a la que la que mucha gente le tiene miedo de denunciar pero hay que hay que proteger a ramón tolentino su seguridad mientras otro tema es sobre el nene la amenaza y navíla tapia luego de que el nene navíla tapia estaba en un té en un show en un show discoteca que estaba el nene la amenaza y cantando y amenaza y le pregunta y tu romance con rochi ya terminó el que ahora me toca ya ustedes saben el nene tirando su ganchuela y navíla tapia tú sabes que eso son esas mujeres que por más que sea de que usted está buena si está bien tú está buena pero no es por eso que tú vas a ir a la sirena al bravo a cualquier supermercado a comprar porque tú está buena no pero ustedes saben que esa mujer le gusta el sonido al 100 por ciento son mujeres viven del sonido porque ustedes no vieron cuando ya sólo con rochi le subieron más de 200 mil seguidores cuando ya sonó con rochi y eso y ellos y eso ya tenía que duró un año o meses para llegar a esos a esos seguidores y se fue con amenaza y amenaza y dice que supuestamente hay unos rumores que ahora está con navíla tapia majando y no bajo ustedes saben verdad buenos yo se la quitan al guagua pero el guagua se queda con su dementica su demente 12 12 en realidad es la mujer que a él todo el tiempo le ha gustado por más que sean vamos al vídeo ahí donde amenaza y está con navíla tapia mírenlo ahí el vídeo luego que entendí pero también el partido que me dijiste ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Ay, ay, ay Toma Ay, ay, ay Miren lo que miente, si me ha vuelto a caer Y a nivel de entrevista, el chapachito duro que está rompiendo No puse, chupo de este lado Yeah